A Gomita ya le encontraron parecido con Lin Mei y no tardaron en escribirlo en sus redes sociales. Hay usuarios que incluso le reclaman que antes daba mensajes positivos, pero que luego tomó un camino de vanidad. Otros le critican que no se acepta como es y que ha invertido mucho dinero en cirugías. Lo cierto es que también hay quienes la defienden y también recibe muchos halagos. Araceli Ordaz no deja de subir fotos de sus viajes, su maquillaje y sus atuendos, pero ya se está convirtiendo en una de las figuras del medio del espectáculo más polémicas por el tema de las cirugías. Piensa positivo, que todo se puede. Nunca es tarde para empezar de nuevo, escribió en una de sus publicaciones, donde la llamaron la Lin Mei de nuestra generación. Mira, Pati Chapo y deja a un lado a Daniel Bisogno durante la emisión de Ventaneando Polémica. Lolita Cortés confiesa abuso en el programa Mira Quién Bala precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.